¿No viniste de Paquita, Malixa? Hermosa. Paquita Fucsia, Rosa. Yo una vez canté Te ve buena con Yuya ahí. Te pido las botas. ¿Qué? Me quedó eso de Yuya. ¿Cómo estuviste con Yuya? ¿Estuviste con Yuya? Cantamos con Clericó. Te ve buena, digo corazón, que tú te ves bien buena. Me lo buscan, por favor. ¿Te acordás de Clericó? Siempre con temas míos, así como... ¿Tu día tranqui hoy o...? No, por Dios. Nunca tenés un día tranquilo. Quiero decir que me peiné yo para no insultar a Claudio Túñez. Estás hermosa. Estás hermosa. Estás hermosa. No, es interno lo salvaje. No, hoy la verdad es que... Te encontré. Me levanto temprano. Me voy a Flores. Tenía que hacer zonas de riesgo. ¿Cómo? Zonas de riesgo. ¿Cómo zonas de riesgo? Y yo cuando voy a fábricas y todo eso... Ah, claro. Nada. Zona de riesgo. Cuestión que tengo un autito para zona de riesgo. Voy, cambio el auto. Me agarro el autito para zona de riesgo. El auto aposta y el de zona de riesgo. Sí, son tres. La camioneta para los viajes, el auto para la vida cuando uno quiere quedar bien y el autito de zona de riesgo. Cuestión, cambié el auto de zona de riesgo que no le vengo dando mucha pelota, se nota porque yo soy... Lo tenías abandonado. Mecánica ligera cuando era pendeja porque andaba en moto a los 15. ¿En serio? Entonces papá me dijo, te regalo una moto si haces un curso de mecánica ligera para que no te quedes en cualquier lado. Bueno, nada. Me muero. Mecánica ligera nunca había escuchado. Un curso de baleta al Colón y otro bolsito con bujía con todas las cosas cotidianas. Había escuchado. Había escuchado música ligera, pero mecánica ligera no. Mecánica ligera. Sí, todo lo que te pasaba. Pero qué hace una... O sea, ¿cuál era lo que hacías? ¿El oficio? No, para no quedarme en la calle. Resuelve. Claro. O sea, si quieres resolver cosas rápidamente. Si vos te subís a la General Paz y te quedás, sabés resolverlo. Muchísimas cosas. Se me pincha una goma y la ha cambiado. Sí, eso lo cambio. Sí, olvídate. Sí, he cambiado. Te agachas ahí. Me he animado cambiando. Sí, todo. ¿Y la fuerza, Marixa? Porque viste que hay nadie como... ¿Te trepas? ¿Te trepas? Sí. Te juro que soy una doble de personalidad. Ah, pues yo no puedo. No, nunca lo pude hacer. Eso sí, yo te cambio cualquier cosa. Mirá qué bien. Cuando uno está acostumbrado, reitero, a andar o sola en la ruta o zonas complicadas, tenés que... No, aparte ahora es que el seguro no te incluye nada. El traslado me parece que no te incluye. No, el seguro no te sacó. Cuestión que, bueno, veo que me empiezan... ¿Vas a la zona de guerra? ¿Llegás a la zona de guerra o...? Estaba en la zona de guerra. Ah, estaba. Salgo de flores, me voy a la zona de guerra. En el que yo te crucé, el chiquitito. El que trajo acá, sí. Cuando un poco bocina con ese auto, nadie me reconoce. Es más, dicen, pobrecita, qué mal que le van la vida. Yo estaba en una esquina y... Claro, vos hablás de éxito, éxito en vida y andás con ese cachorro. Claro, no, no, por favor, con respeto, ¿eh? No pago patente, ¿eh? Que lo amo. No, sí, sí, patando. No tiene patente, casi. No, no, le hablo con mucho amor. Veinte años son. No, 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 no. Pero ¿cómo vas vestida en ese auto? De mecánico. Ligero. Ustedes vieron cómo yo estoy, cómo vengo acá. Mamelujo, mamelujo. Canchera, así, babucha, colo. Así. Es mi ropa de depósito. Me interesa saber cómo es que le hablas con amor, que decís. No, porque a veces me zarpo y digo, no, 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 y digo, no, mi amor, mi amor no era hacia ti, no era hacia ti. Ah, claro, está bien. Pero entonces las cosas son consejos que me dio mi viejo una vez en la vida, que me dijo, nunca le hables mal al auto cuando lo estás por vender, no digas. Es verdad eso. Es verdad eso. No, porque el auto te deja. No, no, pero es verdad. Yo cuando puteo la camioneta se me queda, te lo juro por eso. ¿Y si te quedó otra vez? Por eso, la acabo puteada. Tienes sentimientos el auto. Si hablas de vender el auto, arriba del auto, el auto se queda. Se queda, es increíble. Por favor. Si salgo de flores a zona peligrosa, con mi batimóvil, y de golpe veo que ya en zona medio peligrosa me empieza a titilar el aceite. Dije, no le podés hacer esto, no, no te controlo, tenés que ir al service. Mi amor, yo te amo, le empezaste a decir. Te amo, te amo, te amo. No, aguante, vamos, vamos, que usted puede, que usted puede. Y en un momento me hacía, cada vez más, dije, me detuve. No importa, digo, ante esta situación, antes de que se me funda el motor, me detengo. Obvio. Entonces bajé, saco la varilla del aceite, nada seco, lo vuelvo a meter y digo, no puede ser seco, nada, quedaría nada ahí, medio, 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 medio. Perdiste la vacía. No, ya sí se toco. Pero la parrilla del aceite escapó de beber. La varilla del aceite es lo más fácil de encontrar. Sí, sí, tiene que haber dos centímetros, ¿no? No había nada. No, no, no. Es una zona complicada. Es una zona complicada. ¿Y cuánto hace que me vacías? Ay, qué chiste. El cambio de aceite. Y se ve que estoy con tanto, tanto proyecto, tanta cosa, que no le doy pelota. Pero nada de aceite que sea sucio tendría que estar. Nada, no salía nada. Qué locura, pero lo perdiste. Cierro el capot, miro para un costado, miro para el otro. No, no, no. No, todavía estaba sano el motor. Dije, tengo que dejarlo acá lleno de mercadería. ¿Y te quedaste ahí? Dije, no importa. Salgo corriendo, agarro el güey saber a dónde había una estación de servicio. Y salgo corriendo sin destino alguno. Tucu, tucu. Digo, voy a encontrar una estación de servicio. Bueno, cuestión que encuentro. Una estación de servicio. Le digo, dame dos de un litro. ¿Por qué? Digo, primero probo con un litro y después veo... Pero vos te digo, ¿encapuchada o la gente ya sabía que era vos? Esto, 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 pero había que... Ya te digo, ropa de depósito. O sea, babuchito. Había que ver que le tenga pérdida, porque si vos le ponés los dos litros y de vuelta, es que hay una pérdida. No tiene pérdida, ¿no? O sea, no le pusiste el arro que se hace seco. Porque si está seco, tiene... No le di pelota. No tengo la más puta idea de que ahora... No tenés auto, entonces. No, no, no. Nunca me diste. Nunca manejé, nunca aprendí. Marixa, ¿me podrías enseñar algún día? Totalmente, sin problema. Cantaría. Vengo con el pilón de cuatro litros. Vende los cursos de mecánica ligera de Marixa Valle. Online, online. Se llena de guita, ¿eh? ¿Sabes cómo van los pibes? Abro la tapa del aceite. Digo, ¿cómo mierda? Después me dijeron que hay que ponerlo al revés. Si la manija está para acá, hay que ponerlo para el otro lado. Me hacías y me escupía el aceite por todos lados. No, claro. Tiene que ir al agujero, amor. Estaba caliente. Al agujero, no me escupas más. Nunca te había pasado eso. Casi pornográfico, por eso. Estaba caliente. Sí, que le pasó. Por eso aparece una mujer de la nada. Para dar un programa de mecánica con Marixa, por favor. Mira una mujer, aparece de la nada y me dice, ¿te ayudo? Y te ayudo. Y yo le digo, no, no te preocupes, tranqui, 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 que ya encontré el agujero. Esa te quería dar. Igual me mata cuando tenés un día negro y está perfecto acá. Mirá, Pepe, se desparrama por el sillón porque estaba con el doble sentido a full. Es que, no, es que el te ayudo, y que quería levantar. No, no, y ella le contesta, y ella le contesta, ya encontré el agujero. No, no, me dijo así porque depende también donde te quedes, mi amor. Claro, depende. Hay lugares que dicen, mi amor, te ayudo. No creo que si me quedo en una zona top, me digan, te ayudo con el aceite. Te presto el celo. Acá me están soplando, que lo que decía antes del corazón roto, se llama, que no me acordaba el nombre, se llama el síndrome del Takusubo. Takusubo. Es una chica que tuvo ese problema, me está contando también Graciela. Bueno, asintomático, me cuenta sus detalles, pero se llama así, síndrome de Takusubo o conocido como síndrome del corazón roto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video